Vamos a la mesa caliente con un tema muy candente, ahora que el patriarca de la familia Rivera ha sido demandado por sus nietos debido a supuesta explotación indebida de las grabaciones de Jenny Rivera, pues por supuesto queríamos ir al grano, tenemos hoy con nosotros a Gustavo Rivera aquí en el estudio que también es cantante y en el pasado ha firmado con Cintas Acuario, al igual que lo hicieron sus hermanos Lupillo y Jenny Rivera, así que bienvenido Gustavo a la mesa caliente. Bienvenido, cuidadito, cuidadito. Cuídense. Mira, la primera pregunta por supuesto es ¿cuál es tu posición ante esta demanda de tus sobrinos a tu padre? Mira, es algo muy difícil, es algo muy difícil porque yo estoy de cuenta que estoy en el medio, yo soy uno de los que casi no estoy en el chisme ni tonta, así saliendo, pero me encanta pasar el tiempo con los hijos de Jenny. Seguro. Chiquis me ha invitado a cantar a sus conciertos, ser parte de su concierto y a la misma vez pues tengo a mi papá y a mi familia y a mi padre, pues sí, es difícil porque uno no sabe ni dónde va a caer, pero es un negocio, los negocios son así y tristemente pues se tuvo que llegar a este nivel y pues uno no puede ni decir nada porque estamos en el medio y mejor uno intenta estar con todos. O sea, tú no has investigado para meterte así de lleno y ver qué fue lo que pasó. Ahorita no, ahorita no, pero yo sé que sí lo voy a hacer, estoy esperando a que todo se vaya calmando. Y ves, hay que no, no me gusta hablar antes de nada, mejor prefiero escuchar, ver cómo está la situación y ya si se tiene que hablar con los niños de Jenny. Y todos te cuentan, me imagino. Y te gustaría justamente eso que acabas de decir, es bien importante, tú podrías ser un intermediario entre tus sobrinos y tu papá. Sí, porque yo tengo mucha comunicación con los hijos de Jenny, los hijos de Jenny, como te digo, me han invitado a varias de sus fiestas, este sábado estuve con ellos, con Jackie. ¿Tú fuiste a la renovación de tu moto? Yo estuve allí, fue algo muy bonito. No, un detallazo que se aventaron, la Jackie hizo algo que jamás, es más, hasta, lo voy a decir, lágrimas se me salieron. Se me salieron las lágrimas, no, la verdad, porque fue algo que jamás en mi vida había visto en una boda, y es que ella le lavó los pies a él, y él a él, algo tan, un detallazo tan bonito. Y luego le dedicó una canción a él, como un, no vals, sino que una canción que ellos dos bailaron para empezar la noche, algo muy bonito. Jackie. Gracias. 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 Gracias.